Mijitos chulos, el video de hoy es para decirles cuáles son los planes para Mariel de viaje este 2016. Chavos, antes que nada quiero desearles que arranquen con mucha energía, mucho punch el 2016, que todos sus proyectos y sus metas se concreten. Muchas gracias de nuevo por todo su apoyo en el 2015. En serio, nos hicieron muy feliz porque muchos de ustedes se inspiraron a viajar gracias a los videos, a los posts y a la información de viajes que subí. Gracias mijitos por seguir las recomendaciones y sobre todo por unirse a esta comunidad de mijitos viajeros. Quiero compartirles que para el 2016 Mariel de viaje viene súper recargada en muchos sentidos y tengo noticias muy chidas que me emocionan muchísimo compartirles. Antes de empezar es muy importante que sepan que hay algunos proyectos que se van a concretar a lo largo del año, incluso algunos a finales de año porque requieren de mucho trabajo, dedicación y esfuerzo mijitos. Ahí les va chavos, todo el chisme se los voy a montar en este momento. La primera noticia es que abriré una sección para mijitos viajeros en marieldeviaje.com y en el Facebook. El objetivo chavos es que ustedes compartan sus historias y relatos de viajes, que ustedes me ayuden a inspirar a la gente a viajar y estoy segura que conocen lugares increíbles que tienen que ser descubiertos por los otros mijitos viajeros. Entonces les pido que todo lo que me quieran compartir, si es que quieren compartírmelo, que yo estaré muy feliz de que tomen la decisión de hacerlo, me lo pueden compartir al correo mijitosviajeros.com. Este correo es de ustedes y aquí, aparte de sus historias y de sus fotografías, me pueden mandar todo lo que quieran, preguntas, dudas, comentarios. También va a ser el correo oficial para las dinámicas, premios, todo lo que hagamos durante este y los siguientes años va a ser en este correo chavos. La siguiente noticia y muy importante es que voy a grabar series de hasta 12 videos con temáticas concretas y diferentes. Por ejemplo, mijitos, ya estoy grabando una serie en donde les voy a recomendar Destinos Económicos de México con un presupuesto específico. Esa es una serie. Me encantaría, mijitos, que ustedes opinaran y me dijeran de qué quieren que se traten algunas de las series que pienso lanzar. Entonces aquí abajito dejen sus comentarios y también en las redes sociales díganme de qué temas les gustaría que habláramos en cada serie. Recuerden que todas van a tener un tema especial y distinto. Entonces, echenle ingenio. Otra noticia que me tiene muy alegre es que voy a lanzar la tienda virtual de Mariel de Viaje con muchos productos que van a ser muy útiles para los viajeros. Los diseños están padrísimos. Este proyecto se concreta casi a finales de año porque ustedes entenderán que lleva muchísimo trabajo, mucha planeación y esfuerzo. Este año los quiero conocer, los quiero abrazar y les quiero agradecer todo lo que han hecho por la comunidad de mijitos viajeros. Todo su apoyo, todo su cariño, su amor. Antes de que se organice la convivencia, voy a decirles cuál es el lugar, cuál es la hora. Ojo, lo anunciaré tres meses antes para que no me dejen plantada, por favor. Finalmente, este año quiero viajar con ustedes y para eso estoy en pláticas con algunos prestadores de servicios turísticos que espero que nos apoyen para que ustedes puedan viajar conmigo, grabemos videos, nos la pasemos súper chido y a través de dinámicas y de concursos sean algunos los que se vayan de viaje conmigo. Ya les daré más noticias a lo largo del año para que sepan de qué se trata y cómo le vamos a hacer. Mijitos, hay otra noticia que todavía no les puedo adelantar. Espero dárselas en este mes. Es una noticia muy importante y muy buena también para Mariel de viaje, pero todavía no puedo darseas, mijitos. Les deseo lo mejor para el 2016. Échenle mucha galleta, por favor, a todo lo que hagan. Muchas ganas, ser muy alegres, muy rispeños, más sociables. Todo, todo lo que nos haga crecer como seres humanos, como se los escribí en mi muro. Gracias por todo nuevamente. Y nos estamos viendo, por supuesto, a lo largo de este año. ¡Sale, chavos! Cuídense mucho. ¡Ahí se ve! Les presento al exquisito de Viaco. Él es mi gato. Me salió muy loco y un poco uraño. Y sexy. Mándales besos. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Ay, ay, ay!